Música Yo voy a probar la campera, comazo aquí a ver como va No, si tu la has probado siempre la campera, tu eres un campero Yo primero la voy a probar y si veo que me he follado mucho, pues ya cogeré otra, eh Si tu eres un campero de pollo, tape Let's go, let's go Me gusta cuando te saco los AV ¿Tocas? ¿Tocas con la pantalla? Si En la planta de arriba no hay ningún tango, eh No poco, y ese que le acabo de reventar la cabeza, ¿qué? Pues estará en otro lado, eh, por mi lado no hay nadie 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 Joder Es que vaya mierda para la pantalla también, ¿no? Tu la mierda has visto en un par Esta es durilla Tengo que volver al mismo sitio Venga ya, tío, qué suerte tiene Unos naifazos me han pegado ahí a un metro En la cabeza Cuchillaco Paralel, viene el corte ¡Ah, que no me ha cuchillado! Estaba esperando ¡Ari, por la derecha, por la derecha, dos! Esta gente no campea, van con las pistolas, con las metradoras ¡Muy bueno, esta me ha llabao, mira esto! ¡Esta me ha llabao, verdad, tío, el corte ahí! ¡Qué opusión! ¿Qué no se ve? ¿Quién hay aquí? ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí, tú cubres un lado y yo otro! ¡Muerto! ¡Muerto! Yo acabo de salvar el culo, Asari ¡Mira para allá, mira para allá! ¡Es que viene, que viene! ¡Es que viene, que viene! ¡Es que viene un bicho! ¡Es que viene un bicho! ¿Dónde está? ¡Mira! 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 ¡Mira, Antonio! ¡Detrás mía! ¡Muerta! ¡Muerta o muerta! ¡O que sea! ¡Torio, tú es un buen sitio, eh! ¡Ay, que cruza, que cruza por ahí uno, que cruza! ¡Mira, que va a matar su, que va a matar ahora! ¡Que ha venido por los dos lados, coño! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya estoy aquí otra vez! ¡Joder! ¡Ah, no estoy de otro lado! ¡Tienes que viene un pimiento, eh! ¡Están tirando los cabrones granadas de humo! ¡Es de mío el caspe! ¡Que le gustan los melocotones buenos! ¡No! ¡Pero ahora ya vi con escopeta, a ver! ¡Abarra esto lo que vea! ¡Dios! ¡Me he mareado y todo, tío! ¡Es que lo hacemos una puta mierda, tío! ¡Qué bolazo me he comido, loco! ¡Me lo he contado o qué?! ¡Un bocado le he pegado! ¡Me lo he contado! ¡Ponía, ponía! ¡Ponía! ¡Pulsa R1 para escupirla! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Melocotón, no! ¡El melocotón está bueno, tío! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Arberto, que hay por ahí uno! ¡Un frasco! ¡Uno no, ahí va! ¡Muerto, muerto! ¡Tango muerto, tango muerto! ¡Tango muerto, tango muerto! ¡Tango muerto, tango muerto! ¡Tango muerto, tango muerto! ¡Cuidado, cuidado! ¿Quién es que estás tirando a fuego a ese, tío? ¡Es que no veo a nadie! Yo no paro como en medio de nada Y yo voy corriendo con la escopeta Encima del dezo hay uno, Capet Porque el que le da con el flanco Ahí te veis a V Nada, a otro escopeta Ya, me ha roto la raza, tío Vamos, vamos No voy a ponerle nada, tío No voy a aparecer a otro de nada Ah, no, reboto ahí Está bien con la escopeta, mira, como limpio ¡Listia, limpia! ¡Vamos! ¡Listia, limpia, los limpios! ¡Listia, limpia, los limpios! Hijoputa Hijoputa, hijoputa No sé Hay una que... Se dispara molento van a empezar a salir por detrás yo que esco petazo más pegar la frente pero es que disparan al humo y nos dan yo no sé como con la vista térmica se ve o que bueno aquí no hay mira térmica no si la escopeta si es que no veo con el humo el de la escopeta me tiene frito y me tiene frito las tres alberto manda 200 me cargaba y 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